Queridos, ¿quién va a echar a andar el sistema? Danilo. No, no, porque yo no voy a poder evitar traer a colación toda la parte más caricaturesca del tema, en el sentido de que Sergio hoy día nos va a hacer una presentación que tiene complejidades científicas, clínicas, políticas, filosóficas, va a poner mucho interrogante sobre muchas cosas que damos por sabidas y por correctas. Entonces, no, yo no quiero hablar, yo estoy muy interesado en escuchar hoy día a Sergio y no prometo alinearme 100% como los tres mosqueteros que somos, sino que, vamos, Danilo, presente a Sergio, por favor. No, a Sergio no hay que presentarlo, simplemente dar la bienvenida a todos en la sesión número 15, y esta sesión es una idea de la cual Sergio ha estado investigando, publicando y muy encima de este tema hace tiempo, y de hecho ahí, bueno, ahí va a contar Sergio en quién está eso, y es una conversación que tenemos cada cierto tiempo entre José, Sergio y yo, o sea, hubo un Xochitab que organizamos, un simposio Xochitab que organizamos en relación a este tema en particular, o sea... ¿Cuánto es que es Xochitab a los que no son chilenos? Es la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares, es la filial de la ISB acá en Chile, que es la ISB también en Argentina, y hacemos un congreso, un simposio anual grande, y hace cuatro o cinco años hicimos un simposio dedicado a este tema, y ahí pasaron cosas interesantes en relación a este tema. O sea, de ese nivel de interés para nosotros es este tema, y por eso nos genera cierta expectación. A lo mejor a los colegas que nos escuchan le dan lo mismo y no les interesa nada, pero a nosotros nos genera mucho entusiasmo, porque es un tema del cual nos hemos estado dedicando y hemos estado encima. Y la razón por hacerlo hoy día es porque la semana pasada apareció un artículo en New England que es una revisión de los trastornos bipolares. Yo le di una mirada y se lo mando a Sergio, y le digo, mira, dale una mirada, y eso es lo que motiva el asunto, y no quiero decir nada para que Sergio... Eso provocó el incendio, vamos. Eso provocó el incendio. Sergito, estamos todos... A ver, vale la pena decir un par de cosas, ¿no? Es decir, yo creo que, yo entiendo que es de interés particular, es una discusión, hemos publicado junto con Diego Martín y con los otros colegas de área, hemos trabajado mucho alrededor de esto, pero es un tema esencial, como vamos a ver al final. No, Sergio, perdón, yo les quito al tiro el pudor. Alguien que no le interese la bipolaridad incluso, ¿cómo? Este es un tema central de la psiquiatría, de verdad. Estamos hablando de la posibilidad de que haya una enfermedad neurodegenerativa desde lo anímico, que se pueda estadificar o no. Este es un tema muy central para la psiquiatría, honestamente lo pienso. Sí, y la verdad que con esto de psiquiatría en tiempo de virus, cuando me lo manda Danilo, yo lo empiezo a leer, y hice algo que no había hecho hasta el momento, es que le di un enfoque más periodístico, es decir, y lo empecé a ver como si fuera un caso, digamos, de esto de periodismo e investigación, y me llevé una sorpresa, es decir, yo ya lo sabía, pero una cosa es saberlo así, y otra cosa, buscar los datos que sustenten la opinión que intento editorializar con esto, para discutir al final. Pero vamos rápido, así la discusión, después tenemos tiempo, que es más interesante. Vamos rápido. Efectivamente, salió la semana pasada este artículo, ¿no? Y vale la pena contar, yo creo que todos lo saben, pero ¿qué es esto? Esto es lo que se llama un artículo de revisión, el New England Journal of Medicine, probablemente la mejor, revista de medicina general que hay en el mundo, junto con Lancet, con una muy cuidada trabajo editorial, y estos artículos se piden, es decir, el comité editorial de New England le debe haber pedido a estos autores que hagan este trabajo. No es que uno acerca un artículo de este tipo, y normalmente uno espera, por ejemplo, si yo fuera un médico neurólogo o un médico clínico, encontrar lo que se llama el estado del arte de esta enfermedad en un artículo de New England. Es decir, probablemente yo quisiera saber qué es la parálisis supranuclear progresiva, buscaría en el New England un artículo sobre esa enfermedad, como es esta, y me basaría en esos datos. Es decir, que estos artículos tienen un enorme peso editorial, van a ser la cita obligada en el inicio de la mayoría de los papers de acá en el futuro. Entonces hay que prestarle una muy cuidadosa atención. Y como pueden ver, acá hay tres autores, Carvalho, que es un oriundo, creo que de Brasil, que está trabajando en Toronto, el doctor Firtz, que está trabajando en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, y finalmente el doctor Vieta, probablemente el más conocido por todos ustedes, de Barcelona. Es decir, son tres personas, aparentemente un escenario plural, que ya vamos a ver que no es tal, escriben este artículo sobre el estado de arte en trastornos bipolares en la revista de mayor impacto, por lo menos de mayor impacto académico en medicina. Y como todo buen artículo empieza con lo que serían las cuestiones neurobiológicas y genéticas, y esto es una cosa que es correcta, porque hay que entender, cuando uno habla en una enfermedad como el trastorno bipolar, de las cuestiones neurobiológicas y genéticas, está hablando de lo que se sabe. Estas son las enfermedades que mejor tenemos la fisiopatología, es la enfermedad más genética después del Huntington, pero el punto, es una estupidez lo que voy a hacer, pero simplemente para ponerlo en autos, es decir, que nosotros construimos en medicina así, sabemos más o menos la fisiopatogenia, de ahí debería construirse la clínica, desde la clínica basada en la fisiopatogenia, el diagnóstico, y recién ahí uno puede generar tratamientos basados en un conocimiento médico-científico. Entonces, digo esto porque si uno, por alguna razón, rompe esto, lo que va a hacer es caer en un castillo de naipes, es decir, por esto es lo importante de este tema. Van a ver muy rápido. Ahora, ¿qué dice este artículo? Bueno, que hay genes y que es un trastorno hereditario, el primer párrafo dice esto y no hay nada que discutir, es más, es una cosa que es increíble que el DSM no termine de decir dentro de sus criterios diagnósticos. Esto no hay discusión, así tiene que empezar un artículo razonable sobre trastorno bipolar. Pero lo siguiente es que dice que una hipótesis llamada del Kindling ha postulado que hay una sensibilidad gradual por el estrés que hace que cada vez haya más episodios. Para todos nosotros sabemos que esta es la hipótesis de Robert Post, una persona que todos amamos. Es decir, no, Robert Post puede decir cualquier cosa, yo lo voy a querer igual, es una persona aparte de súper inteligente, muy generosa. Entonces, cuando uno lee esto, lo primero que tiene que preguntar si les vuelvo a decir a todos, yo no leo así los artículos científicos en general o hago con buena leche, confiando, digamos, pero me puse en periodista y digo, bueno, esta es una hipótesis muy tremenda, es decir, no importa que la haya hecho Post, dice que esta enfermedad hace bajar progresivamente las defensas al estrés y hace que cada vez haya más episodios. Es decir, que la enfermedad progresa. Esto es grave. Y yo digo, ¿cuál es la referencia de esta tremenda afirmación? Y es este artículo, es increíble, que es un artículo que me costó encontrar, porque es un artículo sobre salud física publicado en Lancet el año pasado, que el único chiste que tiene es que está Carvalho, uno de los autores de este artículo de New England, dentro de los autores. Y esto es básicamente un truco bibliométrico. Él está citando en un artículo de New England, un artículo que él escribió en el Lancet. Esto produce un loop, una iteración bibliométrica que le va a dar mucho factor de impacto y eso le va a permitir avanzar en su carrera académica. Pero me revisé el artículo y no hay ni una referencia a Robert Post, ni una referencia al Kindling. O sea, los tipos citan como referencia a la base fisiopatogénica de lo que ellos consideran la base fisiopatogénica del trastorno bipolar, un artículo que no hace ninguna mención al Kindling ni al autor de esta hipótesis. Increíble. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué no tenían otra cosa que citar? Bueno, no, no es el caso. Y acá, si uno quiere ver hoy en día cuál es el curso evolutivo de los trastornos bipolares, hay un montón de datos, pero hay datos buenos y datos malos. Este es un trabajo que hizo Diego Martino hace un tiempo que tiene un diseño en espejo. Esa es la única manera de entender la evolución del trastorno bipolar, que es que un diseño en espejo. ¿Por qué? Porque es la única metodología que permite entrever diferencias interindividuales en el curso evolutivo del trastorno bipolar. No vamos a entrar en esto, pero es de los pocos trabajos en espejo que se han publicado y los resultados dicen, estos resultados sugieren que en promedio hay estabilidad clínica en la evolución del trastorno bipolar, es decir, no hay aceleración del curso evolutivo y que sin embargo hay un subgrupo que sí podría evolucionar con un proceso de Kindling. Este trabajo lo que da cuenta es que si lo veo como grupo, el trastorno bipolar tiende a estar estático o a mejorar en todo caso, una mejoría chiquita, pero que hay un subgrupo que sí empeoraría progresivamente, que se los adelanto, es del 20 o menos por ciento de los casos. Y este trabajo, que es un trabajo chiquito, publicado en una revista de gerontopsiquiatría, también de nuestro grupo, que hizo algo que es técnicamente válido, que es ver dos follow-up de cinco años, es una buena medida para lo poco que hay, pero cinco años en personas jóvenes y cinco años en personas adultas mayores con más de 70 años y no hay ninguna diferencia, es decir, lo que se tendría que haber encontrado, que aquellos que ya estuvieron 40 años bajo la enfermedad tuvieran mucho más densidad de síntomas e inestabilidad del humor que los que están más jóvenes. Es el primer trabajo que incluye medidas de densidad sintomática, densidad episodica e inestabilidad del humor en un follow-up largo, es decir, no hay muchos trabajos como este, este se publicó el año pasado, y sin embargo no está citado. Entonces, con esto lo primero que les quiero decir es que cuando van a decir que la enfermedad bipolar se hace cada vez más inestable, con cada vez más recurrencias, lo citan con un artículo dedicado a otro tema, a cualquier cosa, basados en un tema más bibliométrico, y omiten citar aquellos datos que contradicen la afirmación que está poniendo. Eso en ciencia no se puede hacer, pero avancemos. Lo siguiente que dicen en los mecanismos es que hay cambios progresivos en la estructura cerebral y en la función celular que son llamados como neuroprogresión y que han sido observados en algunos estudios de trastornos afectivos recurrentes. Le están diciendo, como decía José al principio, que en aquellas personas que sufren enfermedades anímicas recurrentes, el cerebro se les va atrofiando, achicando o por lo menos distorsionando de su estructura normal. Convengamos que esto es muy fuerte, es decir, imagínense ser una persona que sufre de depresión recurrente o trastorno bipolar, que lee de New England, podría ser un médico que sufre y te dice, con el paso del tiempo se te achica el cerebro o se te distorsiona. Y acá hay dos citas, o sea, semejante cosa está basada en dos citas, 33 y 34. Y, perdón, acá me olvidé, no es la primera vez que lo dicen, acá tienen a Michael Berg y Edward Vieta, vayan recorriendo, recordando estos nombres, unos años antes, cuatro, en Lancet, la otra gran revista de medicina, en un artículo de similares características, acá se llama Seminar, otro State of the Art, vuelven a proponer lo mismo, que hay progresión en el número de recurrencias y que se va achicando el cerebro. Y, finalmente, y lo más importante, es que en la CADMAT, es decir, la guía más influente en tratamiento de los trastornos bipolares, en el punto 2, punto 2, punto 3, es decir, ahí al inicio, es decir, las bases fisiopatogénicas de la enfermedad, dice que esta es una enfermedad que el riesgo de recurrencia se hace cada vez mayor con el número de episodios previos, es decir, cada episodio al modo Kindling propone que va a haber más episodios, y fíjense lo que dice, el número de episodios está asociado con un riesgo mayor a sufrir demencia, y que el curso progresivo de la enfermedad en pacientes con múltiples episodios es llamado progresión, y las bases biológicas de la progresión clínica está definida como neuroprogresión. Y, de nuevo, si ven, todo esto en donde a uno le dicen que cada vez va a tener más episodios, que finalmente va a quedar en demencia, y que hay un mecanismo que parece estar muy bien entendido que se llama neuroprogresión, son dos citas. ¿Cuáles son las citas? Ustedes dirán un metanálisis, un artículo con datos, no. En realidad son un artículo que es nuevamente los datos de Kessit, que es la base de Dinamarca de trastornos bipolares, una base con un sesgo de inclusión tremendo, esto ha sido discutido mil veces, pero que cuando se salva el sesgo de inclusión no muestra progresión clínica. Y, miren el segundo artículo, se llama áreas de controversia en neuroprogresión en trastornos bipolares, donde están Bert, Vieta, Kamsinki, y lo que están haciendo es autocitarse como trabajo crítico a los propios que proponen la neuroprogresión. Es decir, se critican a sí mismos, no buscan la crítica de un tercero para el apoyo de semejante hipótesis. ¿Y cuál es la cita que se fijan en este artículo de New England? Volvamos al artículo de New England, de nuevo. Un artículo de Bert, Kamsinki, Vieta y colaboradores, que es otro artículo de revisión, no son datos, simplemente son opiniones, que se llama caminos o pathways o mecanismos, no sé cómo traducirlo, debajo de la neuroprogresión en trastorno bipolar, con foco en la inflamación, el estrés oxidativo y los factores neurotróficos, que no es de nada de dato, no es metanálisis, no es nada, es simplemente la opinión de estos autores que son los que están proponiendo en el campo la neuroprogresión. Es decir, se citan a sí mismos para afirmar semejante cosa en el New England Journal of Medicine. Es cierto que tienen una segunda cita bibliográfica, que es esta, anormalidades corticales en el trastorno bipolar, y acá sí, es un trabajo, no es un metanálisis, es un pool data, es decir, es un consorcio que sumó resonancias magnéticas de 6.503 individuos en un proyecto que se llama Enigma, que se publicó en el 2018 en Molecular Psychiatry, la revista con mayor factor de impacto en psiquiatría. Ahora, cuando uno va a ver el artículo de Molecular Psychiatry, aparecen dos cuestiones. Una es que está Carvalho, es decir, está Ivieta en este consorcio, es decir, de nuevo se están apoyando en sí mismos, cosa que está bien, si ellos tienen datos está muy bien, pero lo más importante es que este es un estudio transversal. Uno no puede dar datos evolutivos con estudio transversal, es decir, este estudio lo que dice es que hay anormalidades en la corteza cerebral, en los bipolares, pero no dice que eso se va produciendo con el tiempo y en función del número de episodios, ¿por qué? Porque es un estudio transversal, no puede afirmarse nada. Ahora, lo más curioso es que cuando uno va a los resultados de este estudio, en el que está Ivieta y en el que está Carvalho, dice, a mayor duración de la enfermedad, hay mayor reducción de la corteza cerebral. Esto se hace haciendo co variar, digamos, el tiempo expuesto a la enfermedad con el tamaño de la corteza cerebral. Pero acto seguido, este mismo trabajo dice que esto está también intensamente asociado a los medicamentos que recibieron esos pacientes. Y, de nuevo, es cierto que a mayor enfermedad habría una reducción significativa de la corteza cerebral, pero que esto también está asociado al tratamiento. Y cuanto más tiempo uno pasa con la enfermedad, lógicamente, más tiempo pasa con tratamiento. De esto, que es un dato importantísimo, el artículo de New England no va a decir nada, nada de nada. Y también puede ser que no lo hayan llegado a leer, puede ser que justo se publicaba al mismo tiempo, pero resulta que en Molecular Sakai salió este artículo, es un artículo de Christopher B., muy bien hecho, pero que muestra que hay una relación entre el espesor cortical y los episodios maníacos y el uso de litio. Concretamente dice que cuanto más manía, menos corteza cerebral hay y que cuanto más litio, más corteza cerebral hay. Cuando lo leímos, ya hace un año, con Danilo, les mandamos esta carta, perdón, y ellos dicen, esto sugiere que hay un efecto neuroprogresivo en el trastorno bipolar. Esto es lo que dice AB y colaboradores. Este era un mejor artículo, que en todo caso, que el consorcio Enigma para citar, pero cuando lo leímos con Danilo, le mandamos una carta porque este AB, si había AB y colaboradores, se había olvidado de controlar por exposición a antipsicóticos. Es un error que a esta altura es de primario, es decir, es gravísimo. Y tan grave es que Molecular Sacaiatry publicó la carta de Sergio Stregilevich y Danilo Guero, no porque somos unos genios, sino porque estábamos diciendo una cosa muy evidente. Y en realidad les muestro esto porque la carta se llama Tropezando de Nuevo con la Misma Piedra, porque la carta, lo que le cuenta a AB y a los lectores de Molecular Sacaiatry, que el mismo problema hubo 10 años antes en esquizofrenia, que cuando decían que la esquizofrenia llevaba a que se te achique el cerebro, después tuvieron que ir para atrás y aceptar que eran los antipsicóticos los que achicaban el cerebro. Entonces te hicieron, ah, repetir el mismo error 10 años después. Por eso se llama Tropezando de Nuevo con la Misma Piedra. También Carvalho, Vieta y Firtz podrían haber leído este artículo, que es del 2014 y es de los mejores artículos publicados en volumen cerebral. ¿Por qué? Porque está hecho en, acá hay un error en la animación, disculpen, es una pena, está hecho en adultos mayores con trastorno bipolar, donde de nuevo encontraron que el tiempo está en verde, que uno pasa con trastorno bipolar, correlaciona significativamente con la reducción del volumen de sustancia gris en el cerebro. Y esto lo hace con un tamaño de efecto de 20, 20%, digamos, que está explicado por la duración de la enfermedad. Pero el mismo artículo lo que encuentra es que el doble de pérdida de materia gris está explicado por la exposición a antipsicóticos y por el riesgo de tener enfermedad metabólica o cardiovascular. Entonces, este artículo, que tenía un chiste, así se llamaba, así se llama, de hecho, dice, efectos neuroprogresivos en adultos mayores con trastorno bipolar, dice mal la animación, en realidad se debería llamar, el tratamiento con antipsicóticos hace perder el doble de materia gris que el curso de la enfermedad. Esto es lo justo para poner, porque esto es lo que dicen los datos, que hay una pérdida dos veces mayor por la exposición a antipsicóticos y por la enfermedad cardiovascular metabólica, coincidente con los antipsicóticos en adultos mayores, que por el curso de la enfermedad. Y estamos hablando de adultos mayores, gente que ha pasado 30, 40 años de su vida expuesto a la enfermedad. Lo que estamos diciendo es que es dos veces más grave el tratamiento en términos de integridad cerebral y la propia enfermedad. Muy bien, pero si todo esto no los deja conformes, la realidad, y acá puede ser que no lo hayan llegado a leer, me cuesta creer, porque esta gente tiene acceso a un montón de pruebas de imprenta, este es un estudio enorme y publicado de nuevo en Chama Sakai, y aquí otra de las revistas súper pesadas en nuestra especialidad, y es un subanálisis de un estudio enorme que se llama STOM, en donde fueron a ver si en las depresiones psicóticas, acuérdense que en New England habla de enfermedades anímicas recurrentes, el uso de antipsicóticos impactaba negativamente en la estructura cerebral. Y este artículo la verdad que es maravilloso, porque fíjense lo que dice, en los trial clínicos, en personas con depresión psicótica en remisión, la exposición a la olanzapina versus placebo fue asociada con un declinar en el espesor cortical. Y lo que tiene de hermoso este trabajo es que es el primero de autores de importancia, nosotros lo venimos diciendo hace años, pero somos nosotros, que nos valemos mucho en términos académicos, dice, nuestros hallazgos podrían soportar o podrían dar valor a reconsiderar el riesgo y beneficio del uso de antipsicóticos por el riesgo en la estructura cerebral. Es decir, el primero que dice el muchacho, esto tiene implicancia clínica, no daría lo mismo usar como potenciador, por ejemplo, o lanzapina que líquen, es decir, para ir a una cuestión clínica concreta. Volviendo al artículo que se publicó esta semana, ahí ya directamente dicen, la neuroprogresión podría generar un declinar cognitivo y funcional progresivo. Acuérdense, se llama neuroprogresión. Acá el chiste no es que las personas con trastorno bipolar tengan problemas cognitivos. Están hablando de que progresarían a tener cada vez más problemas cognitivos y cada vez mayor impacto funcional y por ende demencia, que es lo que menciona así ya brutalmente el artículo del CanMath. Y acá la cita, uno dice, bueno, a ver, de nuevo, imagínense, yo estoy leyendo el State of the Art, soy médico o ginecólogo, sufro de trastorno bipolar o mi mujer sufre de trastorno bipolar o mi hijo sufre de trastorno bipolar y me está diciendo que esto se comporta como el Alzheimer. Es decir, que cada vez va a tener menos habilidades cognitivas y va a tener menos capacidad funcional. ¿Dónde está eso? Quiero leer el artículo que es fuente de semejante afirmación. Y son, Berg, acá sí, Post. Pero es un artículo absolutamente de opinión sobre un tema que no tiene nada que ver, que se llama estadificación del trastorno, sí tiene que ver, pero digo, no hace a si la función cognitiva decrece progresivamente o no. Es un artículo que está basado en una opinión y que se publicó en 2017 en World Psychiatry. Pero vuelvo a insistir, no es un metanálisis. Un metanálisis, a ver, voy para atrás. Si yo quiero afirmar que la función neuroprogresiva, que la función cognitiva podría empeorar progresivamente a lo largo de la evolución del trastorno bipolar, la cita que tengo que poner en un artículo de revisión de New England Journal of Medicine, y no lo digo yo, Sergio Fregilevi, lo dice las reglas de la ciencia, tiene que ser un metanálisis sobre los estudios longitudinales en función cognitiva del trastorno bipolar. No puedo poner un artículo que escribí yo, donde yo opino que. Eso no está bien, no está bien en ningún lado, es indiscutible. Y de hecho, esto es lo que le mostraba, cuando van a ver el artículo, están Berg, Pieta y Carvalho. Es decir, están las mismas tres personas. Y ustedes dirán, no, pobres, porque no hay mucho dato. Bueno, primero, si ves mucho dato, no afirmás de que progresa la función cognitiva de manera negativa en el trastorno bipolar. No te largas a decir eso en el New England, en el State of the Art of Bipolar Resort del 2020. Te callás, no lo decís, y buscas datos para poder afirmarlo la próxima vez que te inviten a escribir eso. Pero menos te citás a vos mismo. Porque en realidad podrían haber citado, por ejemplo, otro artículo especial. Este es un artículo especial, me olvidé decirles. Perdón, nada, no ven, se llama artículo especial. Es decir, el World Psychiatry los invitó a escribir esto. Pero acá, y les cuento la historia, este es un artículo que escribimos en el 2015 que mandamos a Bipolar Disorder, se llamaba trayectoria de la disfunción cognitiva en trastorno bipolar, una examinación crítica de la hipótesis, que es la hipótesis de neuroprogresión. Lo rechazaron en Bipolar Disorder. En una situación compleja, me mandaron una carta de disculpas diciendo que el inglés no era el mejor. Yo les contesté que, bueno, que por qué no lo corregían, o me daban la oportunidad de corregirlo. Y les tengo que contar que yo sé, por pasillo, digamos radiopasillo, que en parte esa incomodidad que se generó al rechazar este artículo terminó dándome a mí el Mogens Co-Award que lo quedó salió después. Ahora, lo mandamos acto seguido sin ninguna corrección del inglés, que tampoco lo podíamos corregir más porque no nos daba el inglés justamente, a Bipolar Disorder y lo publicaron en tres semanas en una cosa que se llama Fast Track. Y este es el artículo que salió en Fast Track donde la conclusión es que no hay consistente evidencia que dé crédito a que los trastornos bipolares como grupo tengan un deterioro progresivo de la función cognitiva. Esto era el 2015. Este es el artículo, esta es la historia. Ahora, supónganse que usted dice, está bien, pero me estás diciendo que no hay que publicar opinión. Sí, pero este no es un artículo de opinión. Esta es una revisión muy profunda de toda la evidencia posible hasta 2015. Pero la realidad es que en el 2017 se publica esto. Y se publica en Psychological Medicine, una gran revista de Cambridge, una gran revista de Bora, es turco, trabaja en Cambridge, Bora, y es un meta-análisis de los estudios longitudinales de cognición en trastorno bipolar. Y como quería tener más fuerza todavía, lo comparo con sujetos sanos y con sujetos esquizofrénicos. Es decir, es el mejor dato. Esta era la cita para New England Journal of Medicine si yo quiero afirmar que las personas con trastorno bipolar tienen un deterioro progresivo de su función cognitiva y en función del número de episodios que padecen. No había ningún otro artículo disponible para publicar mejor que este. ¿Qué dice el artículo de Bora? Dice que los datos que encontraron no soporta la noción de un progresivo declinar cognitivo en la mayoría de los pacientes con trastorno bipolar. Le digo de nuevo, el mejor artículo, el mejor dato, el mejor meta-análisis disponible no da crédito a la hipótesis neuroprogresiva en trastorno bipolar. No solo no da crédito a eso, sino que por muy poquito no muestra que la función cognitiva mejora progresivamente en el trastorno bipolar. Que es un dato que habíamos encontrado previamente nosotros en un meta-análisis hecho cuatro años atrás al de Bora. ¿Se entiende? Es gravísimo haber citado un artículo de opinión teniendo a disposición un artículo meta-analítico de la calidad de este que dice exactamente lo contrario a lo que afirma la posición que han tomado los autores en el New England. Y esto no es opinión, no es discusión, estos son datos. Muy bien, volvamos al artículo de Carvalho, Fertz y Vieta. Cuando uno ve el título dice ¿Está bien el título? Sí, está bien. No está mal el título. Son bipolar disorders en plural. La sociedad internacional se llama International Society for Bipolar Disorders. Bipolar Disorders. Porque hasta para el DCM-5 hay trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2, trastorno bipolar no especificado, ciclotinia y depresión recurrente. O sea, hasta para lo más pacato que hay en psiquiatría que es el DCM-5 son Bipolar Disorders, no Bipolar Disorders. Ver. Y esto se llama pero se entiende. No, no se entiende. Ahora van a ver por qué no se entiende. Cuando yo accedo a los datos disponibles e insisto, son los datos disponibles, los mismos que tengo yo los tienen Pieta, Carvalho EFERT, no es que ellos leen cosas que yo no leo, de hecho no las citan, si las leyeran por lo menos no las citan. Los datos disponibles nos dicen que hay tres subgrupos evolutivos y de respuesta al tratamiento del trastorno bipolar bastante concretos y que se mantienen notablemente estables a lo largo de los años. Tenemos el trabajo de Bermacher que es el único disponible en niños que dice que hay un 40%, 43% de personas con trastorno bipolar que evolucionan prácticamente a la curación, un 35% que tiene una mejoría significativa pero mantiene un monto tanto de síntomas como de episodios como de difusión funcional, de functional impairment y que hay un 20% que no responde al tratamiento y que sí parece tener una enfermedad cada vez peor. Siendo adultos mayores tenemos los trabajos de MAJ, de Golberg, de Nolan y de Zhang y de Tondo que muestran exactamente lo mismo. Que hay un 45% que le va más o menos, un 35% que le va bien, totalmente bien, es decir, que tienen esta restitución al íntegro que sabemos que es posible en trastorno bipolar y un 20% que parece no responder al tratamiento o las maniobras habituales que hoy consideramos terapéutica del trastorno bipolar. y finalmente en el 2018 se publica un artículo hecho en adultos mayores que es lo mismo, no podemos, son 20 minutos para discutir esto, pero es lo mismo que encontramos en el otro paper que les acabo de mostrar que publicó nuestro grupo en Gerontosakaiatry donde el 63% andaría súper bien, el 29% regular y un 8% mal. Ustedes dicen, mejora no, esto se llama sesgo de gravedad, la gente que llega a viejo en general es la gente que tiene un curso evolutivo mejor del trastorno bipolar. Entonces, lo que estamos viendo que no solo hay diferentes formas clínicas según el DSM-5, sino que habría por lo menos tres tipos de respuestas bastante estables al tratamiento en el trastorno bipolar. La otra cuestión es que lo mismo que se ve a nivel clínico se ve a nivel cognitivo y esto es, acá me puse un poco autorreferencial, esto es algo que discutimos nosotros muchos años atrás, estamos hablando de 2008, pero que se ha ido cada vez consolidando más y hoy se acepta que hay tres subtipos cognitivos en trastorno bipolar, un 30-35% con indemnidad cognitiva, un 40-45% con fallas cognitivas, moderadas o leves y un 20% con fallas cognitivas severas, es decir, que el trastorno bipolar, independientemente de la clasificación en 1, 2, 3, 1, 2, NOS, ciclotinia, etcétera, hoy por hoy hay una fuerte opinión a nivel mundial que hay una subtipificación en curso que va a señalar tres cursos evolutivos, tres daños cognitivos o tres disfunciones cognitivas diferentes. Ahora, poniéndome pesado, lo que encuentro es que el mismo doctor Rieta, al que yo lo quiero mucho, me ha ayudado un montón, hoy a la noche le contaba, nos reíamos antes, soñé con él porque me da mucha pena tener que decir estas cosas de él, acabo de publicar un artículo que dice exactamente lo mismo, que hay tres subgrupos en el trastorno bipolar, después le dan una zanata que tapá, no sé, pero le encuentran lo mismo que todos, es decir, porque cuando uno hace investigación y la investigación está bien hecha y la estadística es honesta, son números, es decir, no hay mucho para discutir, encontraron lo mismo pero no se lo publica a sí mismo. ¿Por qué esto que estamos diciendo al final es importante? Porque en el artículo del New England queda al final, después de la neuroprogresión, la demencia, que se te achica al cerebro, terminan diciendo, sin embargo, el curso y la trayectoria del trastorno bipolar es heterogéneo y un subgrupo de pacientes preserva la función cognitiva y psicosocial a lo largo de la enfermedad. El problema es que acá, como está redactado, parece que las personas a las que le va bien son la mosca blanca y a las que le va mal son la mosca negra, o sea, la mayoría. Es exactamente al revés. A los que les iría mal a ese subgrupo que tendría problemas cognitivos severos, que incluso podría progresar en su difunción cognitiva, son el 20% o menos, y acá los están transformando en el 80% por la redacción. Y cuando vemos la cita en la que afirman esto, no es ninguno de los estudios de Berdick, ni el del mismo Vieta, ni el de Martín y colaboradores, ni nada de la gente que ha estudiado heterogeneidad en el trastorno bipolar, sino que es de nuevo el artículo donde ellos mismos se critican a sí mismos, que es áreas de controversia en neuroprogresión en trastorno bipolar de Vieta, Berg, Kamsinki, etc. De nuevo, está auto-cita. La otra cuestión es cómo se arregló esto en términos clínicos. Les vuelvo a decirles, cuando ustedes van al CANMAT, son las mismas personas, están Berg, están Kamsinki, están Chatham, etc. Y fíjense, dice, el curso del trastorno bipolar es heterogéneo, pero, o sea, me lo saco encima, en promedio, el riesgo de recurrencia incrementa con el número de episodios previos. No es así, de hecho, no es así. Y solo un 20% de las personas tendrían un comportamiento progresivo de la enfermedad, el 80% no. Esta es la manera correcta de decirlo. Ok. ¿Y cuáles son? Ah, ya me voy perdiendo. ¿Y cuál es la cita en la que se refieren a esto? De nuevo, evidencia de progresión clínica de Kessing y de nuevo, áreas de controversia en neuroprogresión del trastorno bipolar. ¿Se están dando cuenta? Con la multitud de datos en contra, mucho más prolijuos, se citan a sí mismos una y otra vez para afirmar cosas que están amañadas. No está bien. Ustedes dirán, ¿y a qué va todo esto? Bueno, fíjense, este es el famoso artículo de estadificación en trastorno bipolar, que es la conclusión de todo esto. Es decir, si el trastorno bipolar es una enfermedad que progresa al modo de una demencia, la puedo estadificar como un cáncer o como el Alzheimer. Es decir, fase 1, fase 2, fase 3, obviamente, fase 0 están perfectos y si ven, este es el esquema que propone este artículo de World Psychiatry, por ejemplo, acá está el fenómeno en la primera pirámide, es el kindling, cada vez hay más recurrencias, cada vez hay menos respuesta al tratamiento, cada vez hay mayor difusión sociolaboral, cada vez se empeora, o sea, cada vez hay menor posibilidad de que las cosas mejoren y finalmente se te seca el cerebro y no podés ni pensar ni nada porque vas teniendo un deterioro cognitivo progresivo que te lleva a la demencia ya en el estadio 4. Y yo puedo armar esto con los datos disponibles, es decir, yo lo puedo armar, pero tengo que ser muy taimado para hacerlo porque los datos disponibles no dicen esto, los datos disponibles dicen otra cosa, dicen que hay un subgrupo que anda perfecto y que anda muy bien y que son estas personas que literalmente curamos con trastorno bipolar, que hay un grupo que evoluciona pero estáticamente en un nivel intermedio que sigue teniendo en general síntomas depresivos y que hay un grupo le cuesta mantener el mismo nivel de trabajo que tenían antes del inicio de la enfermedad y finalmente hay un grupo que no responde a los tratamientos actuales a los cuales nos tendríamos que preguntar si deberíamos seguir llamando a los trastornos bipolares o empezar a buscarle otro nombre, otra fisiopatología y por ende otros tratamientos. Así de grave está la situación cuando uno no entiende cómo está amañado el uso de datos para sostener algo que ahora vamos a discutir que no entendemos muy bien por qué se sostiene. Entonces, la conclusión es que aún cuando uno ve estos nombres en el New England y esto es no es lo mismo Messi jugando en Rosario Central que en el Barcelona es decir, por más que él sea bueno que esté en el Barcelona le da crédito a que es muy bueno hay que desconfiar a veces o por lo menos estar atento a la crítica porque en medicina no todo lo que reluce es oro porque en todo caso el oro en ciencia son los datos y la controversia alrededor de los mismos. Terminé con esto la presentación. yo lo advertí bueno, ¿cuánto tiempo tardé? bueno, ¿qué opinan? ¿yo puedo mandar una figura para que se vea ahí? ¿cómo lo hago eso? Sí, tienes que habilitarle el host Danilo me parece Está habilitado puedes compartir No, no, no va a ser mucho lío la muestro acá la muestro acá nada más que para molestar digo esto no, no para molestar para que te hagas cargo de dónde podría venir todo esto todos conocemos eso supongo Ah, claro sí, sí, sí a ver, para levantar un poquito Eso lo dijo Dios Krepelin, sí pero yo te puedo mostrar Si quiero solo mostrarlo quiero solo mostrarlo y mostrarlo Se llama La falacia de Slater Se llama La falacia de Slater Exacto Y de ahí vino esta creación que es una creación de Robert Posa que todos queremos mucho y que todos la conocemos yo estoy mostrando las diálogas que mostré en Sao Paulo en el meeting de la ISBD en la que me invitaron a hablar Exacto Y por último cómo después Robert Posa fue capaz de armar cosas tan complejas como esa explicando cómo siga produciendo un defecto progresivo con cada episodio con verdaderas cicatrices progresivas de cada episodio etcétera ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Bueno Yo no tengo la respuesta Si esto es amañado ¿Cuál es el objetivo? No sé si he amañado por alguna razón en particular puede haber varias razones pero para ir discutiendo sobre lo que tú muestras José eso o sea en la historia del trastorno bipolar o sea efectivamente digamos y está la impresión de que para algunos pacientes y ese es el punto efectivamente los los tiempos se van acortando y y hay una progresión en el en la intensidad de los episodios en los tipos de síntomas se hacen más mixtos con el tiempo en la en el periodo intercrítico se va acortando etcétera etcétera una serie de de situaciones clínicas que uno va viendo con algunos pacientes que efectivamente hablan de un empeoramiento del curso ¿ya? Ahora ese 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 gráfico de de Kreppelin donde muestra el acortamiento de los episodios está está bien explicado ¿ya? en un artículo que es de los años 40 o 38 38 ¿ya? y que y que Diego Martino lo explica muy bien ¿ya? que es la falacia de Slater que finalmente es un es un artefacto estadístico ¿ya? que ocurre cuando tú sigues una corte de pacientes y te vas quedando con los pacientes que andan peor ¿ya? que es la misma que es el mismo seco cognitivo que uno tiene con los pacientes digamos o sea los pacientes que andan bien muchas veces no vuelven pero andan bien en su casa no van al psiquiatra y uno se queda con un grupo de pacientes y los que más recuerda todo el tiempo los que conversa con los colegas los que los que en este tiempo los que mandan whatsapp son los pacientes más graves digamos son los pacientes pero precisamente para eso está la ciencia digamos ya para evitar los secos cognitivos que pueda tener uno como clínico ¿ya? porque uno puede decir mira me parece a mí de que pasa tal cosa ok y esa no es que esa evidencia valga cero pero esa evidencia vale un poco y sobre esa evidencia hay que ir construyendo algo para ver si se demuestra o no se demuestra y ese y ese y ese es el punto lo otro es que cuando tú muestras el último el último gráfico ¿ya? muéstralo José por favor no muéstralo 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 es la guerra de la galaxia es la guerra de la galaxia pero deja de decir algo ¿está ahí? ya bueno hay que explicar y en ese sentido el trabajo de Sergio es muy bueno porque va a la cita la revisa va al artículo etcétera hay que explicar que esto es un dibujo ¿ya? son dibujos ¿ya? hay muchas hay muchas es arte es arte ¿ya? o sea uno puede hacer dibujos digamos yo hago dibujitos Sergio bueno para los dibujitos José le gusta hacer dibujos pero son dibujos que están publicados en buenas revistas pero son dibujos hay otro hay otro que es muy bueno que es el que muestra como los pacientes con litio es un artículo de ya me voy a acordar después de un X número de episodios ¿ya? no responden no responden y si responden a su igual proico llevo un dibujo así que muestra de Suan es brutal de Suan de Suan yo tal y eso lo vi lo vi en congreso lo vi un montón de veces cuando me tocó ir o sea ir a ver el artículo es un dibujo no son datos es un dibujo ¿ya? entonces es súper importante lo que hace Sergio convenció a la educación de la psiquiatría de la formación de residentes psiquiátricos en Estados Unidos de que el litio era un fármaco caduco y que la modernidad obligaba a usar lo convenció a los directores de educación de las residencias psiquiátricas déjeme contestar una pregunta acá por eso muestro perdona perdona Danilo sobre una interrupción lo que pasa es que los datos lo que muestra Sergio no merece no puede ser apelado porque está hablando de los datos de los datos que no existen y de las aseveraciones que se hacen sobre datos que no existen pero José no hay nada que discutir lo que pasa que entonces vamos a tener que hacer una discusión filosófica o política o tratar de explicar como cosas que vienen desde una visión profética porque lo que pone lo que hace Kraepelin es profetizar algo ¿no es cierto? y después viene alguien tan respetado como Post que toma eso y se influye tanto con eso que genera una hipótesis para explicar aquello pero la dibuja nomás porque no la pudo demostrar y no ha sido demostrado más aún ha sido demostrado lo contrario yo estoy de acuerdo lo que pasa es que tenemos que pensar cómo discutimos si los datos que presenta Sergio no son discutibles es muy grave lo que Sergio plantea es muy grave porque nos crea una incertidumbre respecto a tanta cosa que sabemos o que creemos saber sobre nuestra disciplina pero déjenme contar responder una pregunta muy buena pregunta que hizo acá una colega disculpad no recuerdo tu nombre no me dio la cabeza son muchas preguntas y la pregunta que hace es ¿y cuál sería la explicación del grupo de 20% que anda tan mal? esa es la pregunta una ahora déjenme hablar de dos consecuencias de esta falacia que está planteando este grupo de personas con tanto poder porque estas personas están en el comité de redacción de New England están en el comité de redacción del Lancet es decir gobiernan el terreno lo gobiernan realmente después contar la anécdota tuya con Papacostas ahora ¿cuáles son? primero que la investigación no quiere contar no, ok la investigación de subgrupos no tiene grandes no se consigue plata para investigar subgrupos ¿por qué? porque si yo me pongo a investigar subgrupos les tiro por tierra toda la investigación de staging que incluye máquinas que hacen BDNF citoquinas etcétera y que tiene años de estudios es decir por delante entonces cuando yo voy a buscar plata no me da porque dicen no, pero a ver te vas a poner con lo de la clínica con los subgrupos eso es irrelevante es más la misma Burdick Catherine Burdick que fue la que toma la idea de los subgrupos de heterogeneidad cognitiva del trastorno bipolar que lo toma después de años después de que lo había hecho Diego y que lo hizo otra persona no me acuerdo me voy a acordar y que lo hace con el volumen que se puede hacer de la Universidad de California más casos más paper y todo eso hoy en día está estudiando neuroprogresión yo tuve una discusión pública con ella y digo pero por qué usted está estudiando algo que sus datos dicen que no existe y mi respuesta hoy después de haber intentado ser investigador durante tantos años es que porque ellos viven de la investigación entonces necesitan fondos porque con eso pagan el colegio la hipoteca y si se va mucho del plato no consiguen fondos y si no consiguen fondos entonces hoy por hoy un investigador en Europa no es una persona que está buscando una buena pregunta una buena respuesta en medicina sino un grant ellos buscan grants yo trabajo con ellos y todo lo piensan en función de grants es más yo he llegado ahora estoy trabajando en un consorcio que si les dio una forma de hacerlo gratis me dijeron pero eso es tonto no consiguieron 500 mil dólares para hacerlo y lo hacen peor o sea porque tardaron dos años en encontrar la vuelta de encontrar la plata están más preocupados por la plata que por la respuesta yo lo tengo que decir así con todo dolor pero es la verdad viven de eso perdón y lo segundo y después quiero ¿cuál es el problema de la neuroprogresión? propone al clínico una explicación falsa de las cosas malas que ven en sus pacientes y los empuja a tener nihilismo terapéutico ven un paciente deteriorado y dicen neuroprogresó como me dijo Vieta como me dijo Burke como me dijo Shatam como dice New England como dice Lancet déjenme mostrarles una cosa porque esto es o sea esto es lo que está enojado tranquilo es para enojarse digamos porque efectivamente está en un paper seminal no en uno está como en tres papers seminal eso es lo que les iba a mostrar está en Lancet está en New England es el estado del arte el estado del arte en psiquiatría Sergio Sergio espérate Sergio entiendo que la respuesta que estás dando a la pregunta de por qué es por plata pero eso tiene que ver eso tiene que ver con la posibilidad de conseguir grants eso tiene que ver con la posibilidad de financiar tu carrera tu profesión si lo entiendo para todo aquel que está buscando financiarse los grants y que lo que tienes que hacer no alejarte del plato ¿no es cierto? no te puedes alejar mucho del plato espérate la pregunta que te quiero hacer para que la incorpores en el análisis pero ¿por qué fijar así el plato? déjame responder déjame responder ¿por qué fijar el plato? hay gente que fija el plato desde otro lugar de poder ¿no? ¿por qué fijar un plato que no es real? porque para que los temas sean interesantes para que los temas sean atractivos tienen que provocar muerte y destrucción ¿no? o sea en el sentido de que tiene que ser morbo morbo estamos hablando estamos editorializando digamos así a lo mejor y estamos entre amigos entonces hablamos así digamos no quiero que suene así tan brutal digamos estamos usando el lenguaje coloquial pero si uno dice mira el trastorno bipolar no es tan malo y la verdad que la mayor parte de la gente anda bien la verdad que deja de importar deja de ser deja de ser relevante ¿ya? o sea voy a hacer otra analogía viene la cuarta ola de la epidemia de salud mental después del coronavirus o sea sale publicado de que nunca había menos suicidio en Japón hace poquito digamos que históricamente entonces ok puede ser pero creo que tenemos que hablar en relación a los datos digamos o sea si uno dice de que viene la ola de los suicidios viene la ola también le estoy dando infla le estoy inflando mi tema digamos y efectivamente tengo que tener más dinero o sea y ahí viene toda la derivada no los pacientes con trastorno bipolar se suicidan el 7% eso afirma este paper dice que el 7% de los pacientes con trastorno bipolar se suicidan yo no sé de adónde saca ese dato los pacientes con trastorno bipolar tienen el doble de mortalidad médica o sea el paciente con trastorno bipolar se muere como mosca digamos así porque tiene trastorno bipolar ¿qué es eso? o sea ¿cómo una enfermedad te puede poner en el riesgo de morirte el doble que la población que no tiene trastorno bipolar? uno ¿cómo? o sea ¿cómo pego trastorno bipolar con muerte que no sea suicidio digamos y otro ¿cómo digo que se muere el 7% de los pacientes con trastorno bipolar? eso es eso es súper raro pero tenemos que hablar así y muchas veces se habla así porque genera genera más tensión genera más interés y genera más dinero para financiar grandes digamos si voy a tratar mira el trastorno bipolar no es tan malo es buenito digamos y dice no sé para qué digamos Danilo ahorremos saliva porque acá acaba de postear Daniel Flintstone en el chat escuchen lo que acaba de postear la cita de Sinclair que hizo mira lo de Daniel Flintstone o sea en 15 palabras hace 10 minutos que estaba ahora dice es difícil conseguir que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda Apton Sinclair Daniel Flintstone Trade Dixie nada es genial ay 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 pero entonces pero entonces esa esa es la mejor explicación de por qué muestra la lámina de avance por favor ah sí muestro bueno esta esta encima tiene venta de productos nutracéuticos nutracéuticos sí esta esta es tremenda este es el artículo previo que yo mostré que salió en Lancet fíjense aparte miren esto pónganse paranoicos y miren acá están diciendo que esta es la evolución del trastorno bivolar directamente estos son los dibujos y seamos sinceros todos queremos un dibujo lindo para la diapositiva yo cuando estudié psiquiatría lo primero que extrañé eran los diagramas de flujo de fisiología que tienen los cardiólogos que tienen en otras los endocrinólogos nosotros no tenemos nada entonces cuando uno ve esto dice estos señores entienden todo y acá está todo pero fíjense dicen hay una fase de riesgo después hay una fase prodrómica donde habría que darle nutracéuticos que serían as omega todo no está probado y esto es lance entonces están proponiendo algo que está no flavor omega n-cetylcisteína omega 3 acá también se preguntaba por algún otro ahí no me acuerdo ahora ¿cuánta evidencia hay? no no solamente que no hay evidencia sino que hay evidencia en contra en contra n-cetylcisteína ha hecho estudios controlados con placebo muy bien diseñados y no da no da y los pone ahí como si diera es raro y la otra cosa que yo se lo dije y me dice uy sí puede ser que se lea así es si ustedes ven es cierto lo primero que dan ellos que dicen que hay que dar es litio ahora si ven el resultado de dar litio es malo es decir están diciendo que uno da litio no sé por qué porque van a empeorar cuando das litio sigan el dibujo y la cosa recién anda bien cuando se trata de tratamiento combinado ¿con qué? con antipsicóticos cuando acabamos es decir que los datos dan exactamente lo contrario es decir porque esto está leído al revés está leído al revés este gráfico es un dislate y aparte un dislate peligroso porque si yo leo este gráfico y tengo dos dedos de frente digo ¿para qué le voy a dar litio solo? le voy a dar tratamiento combinado de entrada es decir porque es lo que me lleva a la lógica más rudimentaria a pensar porque voy a esperar a que empeore para combinar el tratamiento cuando debería evitar que progrese la cronicidad entonces y esto salió de nuevo en Lancet es decir nada estos dibujos están basados digamos en la idea del cáncer o sea llevar el trastorno bipolar a la lógica del cáncer ahora la lógica del cáncer está basada en genética sofisticada digamos donde se puede estadificar etcétera etcétera el trastorno bipolar no es cáncer pero cuando uno lee eso pareciera ser que así y el staging que es una buena idea lleva a pensar de esa manera lleva a pensar de que solamente uno puede ir deteriorando no lleva a pensar de que uno se puede mejorar y de que uno puede andar bien y la clínica dice otra cosa que es que uno ha visto también pacientes que han estado mal por años y que con tratamiento adecuado pueden andar bien y pueden andar bien cognitivamente o sea no solamente el camino es de ida sino que también puede ser de vuelta cuando el artículo este la carta de Sergio tropezando con la misma piedra también lo mismo en esquizofrenia el efecto inflamatorio o el efecto neurotóxico que producía la psicosis que se repite una y otra vez que va produciendo que las cosas se deterioran y el cerebro se chique que es una buena idea creo yo pero es tautológica porque los mismos pacientes tienen puesto antipsicótico y los antipsicóticos en estudios controlados randomizados con placebo achican el cerebro ¿ya? entonces nada creo yo que lo que acaba de hacer Sergio digamos de mirar periodísticamente como dijo el artículo hace pensar de que efectivamente los supuestos o algunas cosas que uno va repitiendo o que se van estableciendo llevan a ideas peligrosas ideas peligrosas como que efectivamente si anda mal no es culpa de que yo a lo mejor no está con el problema sino que si anda mal es un tipo neuroprogresivo es neuroprogresivo o porque la enfermedad es la mala digamos y efectivamente a lo mejor el diagnóstico del mal o a lo mejor el tratamiento no es la propiedad o a lo mejor hay otros factores que explican la mala evolución pero yo insisto con esto fíjense el hecho de que las personas que a ver porque vale la pena parece un poco de como se dice de autoelogio hay otra palabra mejor pero para cuando me dan a mí el Mogens Cogobor esto estaba pasando y es muy interesante porque usted vos José José es el que mejor conoce a los americanos los americanos tienen esto de políticamente correcto es genético nosotros los latinos lo aprendemos ellos es genético es decir los sajones les cuesta romper de otra manera el formalismo y hay una discusión interna con esto nosotros le hemos escrito con Danilo no vamos a dar los nombres diciendo pero por qué no protestan ustedes y viste te contestan es difícil entonces a veces muestran la verdad con cosas yo me encontré con el Mogens Cogobor en la mano era claramente una cuestión de esa interna de lo que estaba pasando ahí fue una manera de lavarse un poco las manos o sacarse un poco el pecado de encima porque al mismo tiempo no es raro que sean grupos latinos que no tienen dinero o que el dinero es muy poco los que puedan explorar una hipótesis alternativa porque ellos quedan atados a la hipótesis en la que consiguieron el grant y son grandes un millón dos millón tres millón y no se pueden ir tan fácil porque si el grant no lo consiguen de nuevo los echan de la universidad en la Argentina el puesto en la universidad es vitalicio cosa que es mala pero también tiene su ventaja es decir yo puedo investigar sostenidamente una hipótesis capaz es una hipótesis horrible y yo le estoy pagando desde el estado a una persona que investiga astrología eso pasa también digamos todos los sistemas tienen problemas pero en Estados Unidos es tan competitivo que el riesgo es de vida de abandonar una hipótesis prevalente es de vida a mí me van ni me vienen me pueden invitar menos a dar un trabajo por ejemplo si está pasando que cuando uno habla de los efectos estructurales que producen los antipsicoteros en algunos laboratorios y dice este hombre va a decir en el medio de la conversación que achican el cerebro contratemos a otro que no lo dice esto estoy seguro déjame terminar esto el impacto clínico me duele a mí la gente que está tolerando efectos adversos cognitivos metabólicos porque el clínico cree que eso que le pasa es culpa de la enfermedad y no del tratamiento porque se está basando en los mejores personas que les dicen que esa es la neuroprogresión que eso es lo que yo les mandé por facebook simplemente decir no mira vamos a sacar porque hay un montón de datos que dice que con tantos miligramos de este antipsicótico la gente queda plana deteriorada conductual y cognitivamente vamos a esperar vamos a ver porque no a todos les pasa esto y la otra cuestión es el impacto futuro no hay plata para investigar su tipo de trastorno bipolar por ejemplo dentro de ese 20% que anda mal yo esto es una hipótesis puede estar totalmente rara estoy convencido que hay formas conductuales de la epilepsia que son fenocopias del trastorno bipolar o comienzo temprano de taopatía es decir demencia frontotemporal y otro de estos cuadros frontodegenerativos digamos entonces por ejemplo dividimos al trastorno bipolar entre 1 y 2 cuando la mejor división es esta que estamos proponiendo con y sin deterioro cognitivo los datos son mucho más eficaces que los de bipolar 1 y 2 o comienzo temprano y comienzo tardío hay mucho más volumen de datos que entre bipolar 1 y bipolar 2 ahora llegamos a hacer eso hay que reescribir el DCM5 el DCM4R el DCM4R y sacar el DCM6 no lo van a hacer no lo van a hacer ahora pero se caga la gente digo la gente nosotros lo paciente etcétera y nosotros vivimos de atender gente ellos viven de escribir papers y entonces por donde entra la plata explica el curso del pensamiento lo que decía Daniel Flint entre y otra cosa que está pasando que hay un movimiento es la gente dice yo trabajo para su novión Janssen en Lundbeck y no pone para la universidad que el grant tiene el grant es el principal sesgo el grant académico es el principal sesgo en ciencia en estos momentos hay que dejarse joder ahora tú hablas de ellos hablas de un establishment todo el tiempo déjame preguntarte algo ¿quién te dio el Morgan Scope en tu opinión? ok entonces déjame preguntarte la segunda pregunta y te lo dieron entonces para decirte que sigas hablando o para callarte la boca no para decirme que sigan hablando lo cierto es que políticamente en esta asociación mientras sucedía eso hubo realmente ah hemos quedado los que hacíamos los que éramos clínicos investigadores los clínicos investigadores somos gente como nosotros que vive de lo paciente cada tanto saca un chi cuadrado quedó en mano de lo que solo sacan chi cuadrado hacen más cosas sacan chi cuadrado y ver un paciente como quien con quien va al museo es decir se entiende esta gente me dice yo veo pacientes no no veo pacientes ver pacientes verlo todos los días todas las semanas atenderle el teléfono hablar con la familia verlo llorar eso atender pacientes y sobre todo atender pacientes no graves que es lo que decía Nilo en estos centros académicos llegan los que están hechos fruta fruta es mal entonces tienen un sesgo de gravedad en lo que ven porque los que andan bien ni se les ocurre ir a un centro académico a ver si está sano no vayas al médico a ver está mal lo que estoy diciendo perdón pero se entiende lo que digo no voy a ir a un psiquiatra a decirle me siento tan bien que estoy preocupado que me puede dar algo para seguir así no oye nada podríamos seguir mucho rato pero pasado pasado si hagamos lo de CADMAT porque yo creo que eso también es tremendo no hagamos otra cosa tenemos vamos a hacer el journal club de psiquiatría en tiempos de virus probablemente vamos a partir la última semana de julio los vamos a invitar apropiadamente para eso de hecho este artículo podría haber sido revisado ahí quizás CADMAT lo podemos revisar ahí como un tipo de artículo que valga la pena revisar en el journal club y de esto vamos a seguir conversando pero también podríamos revisar esa guía clínica bueno y gracias a todos los que hacen excelente pregunta a los que nos dan elogios también a Daniel hay que decirlo públicamente estás dándonos desde su pequeñísimo portal de 10 millones de personas su paginita web que tiene gracias Daniel públicamente porque lo está haciendo de onda y nada y a todos gracias yo voy a seguir soñando con con Eduard hoy a la noche vamos a tener flashbacks y cosas nada y un abrazo a Post un abrazo a Post que todos le debemos mucho sí sin duda yo me gané el premio con él José ¿te acordás? es la foto que me ha salido claro me encantaría escucharlo a Bob Post hablar escucharte a ti hoy día y qué tiene para decirnos me encantaría a mí también me encantaría a mí también me encantaría pero me parece que lo secuestraron pero bueno ya puede estar más cansado de dar peleas y cosas no sé muy bueno Sergio muchísimas gracias a ti hoy día no solo nos compartes tu tu sapiencia sino que además con valentía grande un abrazo para todos chau 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 chau